¿Qué tal estáis Battlefrontianos? Bienvenidos de vuelta una vez más aquí a Battlefront ESP, vuestro canal de videojuegos de Star Wars en español. Soy Mayorcete, vuestro host, y estamos de vuelta con el Star Wars Battlefront de 2004, el original para jugar el mayor infierno de Star Wars Battlefront. ¿Y por qué digo esto? Porque hay un mapa en concreto, que es el mapa de Geonosis, que no estaba bien balanceado dentro del juego y siempre solía acabar en victoria de la confederación. Entonces, lo que voy a hacer ahora mismo es subir la dificultad, ponerlo en difícil, ¿vale? Nos cercioramos para que sea, lo dicho, un auténtico infierno, un jodido Vietnam de Star Wars. Creo que algunos os acordaréis de que esto ya lo llegué a jugar en su momento en Mayorcete Gaming, mi canal principal, creo que cuando no existía Battlefront ESP todavía, y me costó bastante ganarlo, varios intentos y demás. Porque es que los clones no paraban de morir y la república se ve, francamente, fácilmente superada con todos esos vehículos enemigos y quizás las posiciones defensivas de la confederación. Entonces, lo dicho, hemos subido un poquito la dificultad, con ello a máximo, de intermedio a difícil, y nos vamos a meter en Geonosis Aguja. Nada más que comentar, comienza el apocalipsis. Bienvenidos a los nuevos, suscríbete si no lo estabas, dale a la campana de las notificaciones, configúrala en Notificar todos los vídeos, que si no YouTube no te va a avisar, de hecho puede que incluso si lo haces tampoco lo haga. Y vamos a correr, vamos a correr, vamos a intentar salir desde este puesto inicial y nos vamos directamente a por la cañonera L.A.T. Empezamos todos con 250 de refuerzos, pero no os fiéis absolutamente en nada. Es más de mi gusto el soldado Jet, pero es más importante venir con el piloto porque nos va a regenerar lo que es el vehículo, ¿vale? Entonces, si tenemos luego problemas, con este señor lo vamos a pasar mucho mejor. Ahí está Droideka fuera. Es que vosotros fijaos encima también que un campo tan abierto para un Droideka le viene genial. O sea, realmente territorio, un terreno accidentado para el Droideka le jode, no le viene bien. Pero todo lo que sea campo abierto, verdaderamente abierto como este, o pasillero, pasillo como rollo Bespin ciudad, eso para nuestros clones es un infierno. El Droideka del Battlefront 2 de Pandemic, el Battlefront 2 clásico, estaba, iba a decir, más equilibrado. Bueno, no es que estuviera equilibrado, es que estaba nerfeado de cojones. Madre mía, qué matanza, qué masacre, qué masacre. ¿Ves que no doy abasto? No doy abasto. Madre mía, madre mía. Pero claro, ese Droideka no se sentía bien, no se sentía como un verdadero enemigo así, tocho, el buen Droideka, pero esto ya es demasiado, esto es demasiado. Fijaos que tienen no solo los Droidekas, no solo las posiciones defensivas, más vehículos, sino también nativos. Y es una movida que lo flipa. Ojo, ojo, misil. Uy, mierda, uy, mierda, uy, mierda. Venga, 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 venga. Además, te puedes quedar sin munición perfectamente, ese es el problema también. Veamos, veamos, veamos. De momento parece que no lo llevamos tan mal, no lo llevamos tan mal. 220, 222. Si conseguimos mantener esto, yo creo que podemos lograrlo. La clave está en llevar la cañonera L-A-A-T todo el rato, no quedarnos sin munición, contar muy bien lo que son los misiles, no gastarlos a lo tonto, porque esos hay que recargarlos. Vale, ahí estamos. O sea, nos quedaríamos sin munición si disparamos todo el rato con los misiles. Es que encima también, si lo piensas, cuando... Mira, aquí vamos a darle, aquí vamos a darle. Ahí estamos. Cuando se acercan los ATTES al enemigo y toman posiciones más avanzadas, en lugar de conseguir algo realmente útil, lo que hacen es morir más rápido a los clones, porque se acercan más al enemigo y le rodean más fácilmente. O sea, lo que incluso parece una ventaja para los clones es una desventaja para ellos. Muere, cabrón, muere, cabrón. Mira, ahí tenemos más superdroides. Muérete, muérete. Luego los geonosianos no cuentan, macho, los vas matando y siguen saliendo más. O sea, ¿cuántas bajas tengo ya? Llevo 46 bajas, tío. Iros a tomar por culo. Vale, vámonos por aquí. Hay que intentar bascular un poco de izquierda a derecha, porque si no, lo que ocurre es que, claro, solo vigilamos en un lado y nos van matando por el otro. Hay que limpiar, hay que apoyar a los clones desde diversas posiciones. De momento parece que hemos tomado un sitio interesante por aquí, pero mucho, mucho cuidado. Están oscilando nuestros refuerzos. Estamos perdiendo gente. Fíjate, fíjate cómo mata. Ya tienen 20 de ventaja. No te puedes despistar ni un segundo. Tiro para adelante. Tiro para adelante. Mátalos, mátalos. Ahí estamos, ahí estamos. Superdroides fuera, superdroides fuera. Es que luego encima, claro, imagínate que me matan. Una TTE y pues a la mierda todo. Ya, ¿quién coño ha pasado por ahí? Me he pegado. Aquí se me escapan los vehículos. No merece la pena estar con los vehículos. Te tanquean bastante el daño. Es mejor ir matando droides que vayan saliendo de aquí, les campeas en la cara y a chuparla. Venga, ¿alguno más por aquí? Sí, hostia, casi me cargo uno de los míos. Madre. Vale, bien, 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 bien. Es que nos sacan muchísima ventaja. Fijaos cómo ha escalado la cosa. Tienen ya como 50 de ventaja. Esto no puede ser. Esto no puede ser. Están... Uy, 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 uy. Por toda esta zona de aquí. Mira, 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 mira. Los puñeteros geonosianos. No, 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 eh. No, no, no. ¿Algún droide más? Llevo 54 bajas de aquí. Y es que mira, nos están acorralando. Nos van a hacer spawn kill y es una de... No te lo voy a permitir, cabrón. Vale, dos droidecas menos. Nos estaban campeando con droidecas. Es que qué morro, tío. Tú fíjate que parecía que esto estaba controlado y es que los clones no son ni capaces de aguantarlo. En todas las partidas los clones pueden estar mejor o peor, pero es que aquí parecen sus normales perdidos. Están más perdidos que un pulpo en un garage. Tienes que estar combatiendo en todos los frentes. Tú solo, tú solo. Realmente aquí la idea no es mantener un status quo todo el rato. O sea, no es decir, venga, vamos a intentar que no perdamos tropas. Vamos a intentar matarles más. No, es que eso no se puede. Es prácticamente imposible. Lo que tienes que hacer es maquillar todo lo que puedas, la batalla, para que en el momento final te puedas enfrentar tú solo a 40 o 50. Y ahí no sé qué cojones ha pasado. Creo que me he chocado con el edificio este de la derecha sin verlo casi. ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! Y me han quitado la cañonera. Esto puede ser decisivo, eh. Aquí me han jodido vivo. Voy a intentar, aunque sea... ¡Uy, uy, uy! ¡No, no, no! ¡No te vayas, no te vayas, no te vayas, no te vayas! ¡No te vayas, no te vayas, no te vayas! ¡No te vayas! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos, venga, vamos! ¡Venga, vamos, venga, vamos! ¡Me cago en el edificio! ¡Uy, la madre, chaval! ¡On fire! Pero hemos perdido otra vez la ventaja que habíamos acumulado Justo antes Lo gracioso es que no me están matando Los enemigos, me están matando en todo caso Algún fallo humano De haberme acercado demasiado a un edificio O sea, es lo mejor Es lo mejor de todo Mira, campeando un droideca en uno de esos puestos Es que la madre que lo parió Venga, 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 aquí Una pasadita, una pasadita, una pasadita A tu casa Venga, aquí, aquí No nos vamos a contener, hay demasiados, tío Misiles fuera Misiles fuera Lo bueno es que son ligeramente teledirigidos Entonces Ahí estamos, míralo, míralo, míralo Pero nos están igualmente masacrando O sea, es que todas las bajas que está sacando el equipo Es por nuestra parte Cuidado con esa nave de la tecnounión caída Es parte de la escenografía Y nos está dando problemas Vamos, vamos, vamos Mira ahí, te la comes Es que esto parece un arcade En lugar de un shooter De con libertad y todo Parece un arcade Vamos, vamos, vamos Estoy gastando los misiles a todo trapo, eh Fíjate que os he dicho de ahorrarlos Pero no me veo en condiciones Vamos, 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 vamos O sea, no estoy casi matando enemigos Estoy salvando clones Salvándoles el culo Constantemente Enriqueca lo que aguanta El cabrón Pero a mí me tiene ahí Su salud, eh No te creas Uf Mira, volar todo Es que cuando consigo un poco de ventaja En un lado Por el otro Ya nos están destrozando Fíjate, fíjate, fíjate Es que me di la vuelta Y estaba Estaba bajo control Y ya no Es que A ver, las torres Fuera Fuera Bien ¿Cuántos he matado? Llevo 109 bajas Tío Lo bueno es que llevo varios clones Dentro de mi nave Entonces Si no me la cargo Si no me suicido De alguna de las formas posibles A lo mejor puedo aguantar Hasta el final del combate Con esto Bien Vamos a echar un vistazo A la derecha Que tiene pinta de estar jodida ¿Aquí no se han avanzado o qué? Venga, venga, venga Me he quedado sin misiles Me he quedado sin misiles Dos droidecas A por ellos Es mucho más importante Cargarse los droidecas Que cargarse los vehículos Tío, al final Son más potentes Son más poderosos Y también son más fáciles de destruir O sea, son jodidos Pero son más fáciles de destruir Vale Que se encarguen de ese vehículo Nos están jodiendo aquí Pero bien Vamos a por las torres Estas posiciones defensivas Otro rey deca Vamos ¿Han saltado mis soldados? ¿O qué cojones han hecho, tío? Creo que es parte del comportamiento de la IA Que no se quedan en los vehículos Al final de la partida Cuando son muy pocos Salen de los vehículos Para ser más fáciles de matar Creo que eso en el Battlefront 2 No pasaba ¡Uy la madre! ¡Uy la madre! Mira, 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 mira Mira Que necesitaría repostar Para pillar misiles Aquí, cachondo mental El droideca este Listillo Ahí Ahí te fuiste al carajo Toma Nos han matado otro más Madre mía, madre mía Ojo Ojo Que estamos perdiendo, tío Me tengo que cargar ahora Yo solo a 60, tío Lo bueno es que tenemos El puesto de mando Para resistir O sea, si no muere ninguno más De los nuestros O sea, no sé si quedará Alguno vivo por algún lado Es que creo que estoy solo ya Pero realmente esto es lo mejor Quiero decir Si no hay nadie más Y quedo yo Esto podemos ganarlo Y el problema sería Que quedara alguno más Le matasen Y acabase la partida Venga, 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 venga Vamos Single shot Single shot Vamos, vamos 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 Que te mueras ya, coño Me cago en Dios Con el droideca de mierda, eh Que te mueras, joder Mucho cuidado con la base nuestra Eh, ¿dónde estamos? Aquí Vale, mucho cuidado Hay que protegerla De todo tipo de ataque Ahí estamos Es que esto es radicalmente distinto A la película, ¿no? O sea, aquí Gana la confederación Y el puto héroe de la república Tiene que hacerlo todo solo Parezco un Nark Trooper, tío De la serie de Clone Wars De dibujos animados No la de 3D La buena No es que sea mala la de 3D Pero es que, tío Tenía momentazos la de dibujos, eh De culto Vale, espérate Muchísimo cuidado Muchísimo cuidado Que como nos atraviesa un rayo de estos de mierda No, los estoy cargando Llevo 155 bajas Yo es que no sé si esto va a ser récord, eh O sea, no me acuerdo Qué récord tenía yo de bajas Si 200 Poco O sea, 210 220 220 230 No me acuerdo No me acuerdo ahora mismo Cuántas bajas tenía Pero estoy casi por superarlo, eh Madre mía, chaval Y en difícil Y en difícil Muérete 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 Venga, vamos Ahí estamos Haced un poco por moriros Ahí, ese Ese la palma Fijo Vamos, vamos, vamos Más, 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 más Aquí la infantería Hasta que les queden pocos Tengan que salir O sea, ahora mismo es que no pueden conquistar el último puesto Tienen que destruirlo, ¿vale? Esa parte de ahí se destruye Entonces tenemos que evitar que se acerquen Estoy matando a todo Cristo Para que no vayan a por el último puesto de mando Ya digo, es destructible Uy, la madre, cuidado ¿Me he chocado con algo o qué? ¿Me han metido un misilaco aquí o qué? Mira, 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 mira Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos Vamos, vamos 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 Bien, ¿dónde estamos por aquí? Eh, ojo que se acercan No, fuera aquí Fuera, fuera Eh, ojo Con el caza, cuidado Mira, madre Es un peligro, ¿eh? Como se choque También es una distracción No es recomendable batallar lo mismo Vale, ahí está O sea, aparecen como objetivos verdes Nuestros ATT Pero no están tripulados Lo que pasa es que ellos no pueden tripularlos Es un objetivo de De la república Ahí estamos Ahí estamos Que me quedan 20, chaval Que me quedan 20 Que me quedan 20 Si no la cagamos Si protegemos bien el puesto Hemos ganado ¿Cuántas bajas me he hecho ya, tío? Uf, 188 Chaval Madre mía Madre mía Que lo mismo no me supero, ¿eh? Lo mismo no me supero Pero por lo menos lo hago a la primera Que sería épico No sé, a este paso Tengo que matar a 17 más O sea, a 200 Llego fijo con los geonosianos ya A ver, ¿qué falta por aquí? Por aquí Alguno más Misiles no, ¿eh? Misiles no Ahí estamos Ahí estamos Fíjate tú, además Disparando Como tiene que ser De color verde No azul y amarillo Como disparaban las cañoneras Del Battlefront 2 de Pandemic Tío, que qué cojones Eh... ¡Op, op, 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 op! ¡Pum, pum, pum, pum! Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Venga, venga Vamos Eh... Ahí estamos Bien Bien ¿Alguno más? ¿Alguno más? ¿Alguno más? Misiles No, 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 ¿eh? Misiles por ahí no Roideca, droideca No te armes, no te armes No te armes No te... Ahí estamos Si lo piensas El droideca es muy fuerte Pero no puede dañar a vehículos Esa es su desventaja Aquí teníamos uno con el misil Que va a pillar Nos quedan cinco, chaval Vamos a ganar 207 bajas 207 bajas Vamos Vamos El infierno de Battlefront Uno de los mayores retos, tío De toda esta saga de videojuegos Vamos 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 ¿Quién queda? Claro, es que ya no quedan, tío Ahora tengo que ir ya por ellos Ahora No hacerles un normal Solo queda matar tres Solo queda matar tres Vamos Vamos Podría ir capturando de poco en poco Pero eso es peligroso Uy, y acercarse también Vale, quedan tres Quedan tres Espera, aquí tenemos uno ¡Oh, oh, oh! Ya está 210 210 bajas Mamma mía A ver, vamos a ver el minimapa Alguno que se nos olvide Creo que tenemos uno en el interior Cerca del hangar Vale Nos venimos por aquí Eh, hostia Es que Uff A ver, un momento Ah, no, 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 no Está fuera, está fuera Bien, bien, bien Muere la palma Uy, cuidado 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 la nave de la tecnounión Sí, chicos y chicas ¡Victoria! ¡Uh! Eh Vamos Ya está, ¿no? Sí Buenísima Buenísima A la primera A la primera años después Eh, corregidme si me equivoco Buscadlo Creo que no he superado mi propio récord O sí No lo sé Creo que no Creo que no Pero 212 bajas, chaval 212 bajas He muerto una vez Y porque me he chocado Sin querer que no veía Uno de los elementos del escenario Enorme Enorme vídeo Espero que se haya encantado Este mapa está desbalanceadísimo Al final he tenido que luchar Solo contra medio ejército Contra 100 de ellos De hecho Es que no sé Al final 212 ¿Qué han matado? ¿Qué han matado los de la república? Si no han podido matar nada Descontando que haya podido matar unos 70 geonosianos Me he hecho más de medio ejército Yo solo Espero que os haya encantado Metedle un buen pedazo de like Dejadme un comentario para saber qué os ha parecido Y nada Suscríbete al canal Si no lo estabas Bienvenido Nos acercamos Nos aproximamos a los 100.000 En nada estaremos allí Sobre todo con Vuestro enorme apoyo Que es genial Día tras día Me tenéis en redes sociales Twitter, Facebook e Instagram Y bueno pues abajo En la descripción Tenéis también el link Al Discord del canal ¿Vale? Donde tenéis sección De Star Wars Con chat de Star Wars en general Y de cada uno de estos videojuegos Por separado Un abrazo Que la fuerza sea con vosotros Y ya nos vemos En la próxima G Ja ¡Suscríbete al canal!